Natsi, te esperaré al final de tu camino De cualquier manera Gracias por elegirme tu amor ¿Por qué tus mentiras me dijeron ellas? Y alegrías a mi corazón Si yo soy nada, sigue tu rumbo Aún así, yo voy a estar aquí Te esperaré Al final de tu camino Donde siga que del orgullo Donde el mundo ya es tuyo Y cuando te haga falta amor Y lloraré Cuando te abraces conmigo Donde final ya he conseguido De tu mano la gracia Va a decirme tu amor Chiquitita Y donde quiere que estés Que te bendiga Dios Si yo soy nada, sigue tu rumbo Con la cara Aún así Yo voy a estar aquí Te esperaré Al final de tu camino Donde se acaba el orgullo Donde el mundo ya es tuyo Y cuando te abrazo Y cuando te abrazo Y cuando te abrazo Tengo specified Todavía es mi amor Cuando al final y en el gol Seguida Tengo mano de la gracia Para sentirme Tu amor ¡Suscríbete al canal!